hola bienvenidos a esta nueva reflexión en gestionando hijos esta reflexión educativa solamente va dirigida a los padres así pues las madres adiós nos despedimos gracias hola padres estamos cerca del día del padre verdad y quiero proponeros un regalo para vuestras familias y para nosotros los padres al mismo tiempo y es que sabéis una cosa muchos de nosotros muchos de los padres apenas pasamos por el colegio sí cuando fui padre de niños que iban a colegio éramos aproximadamente 26 madres y dos padres de media 26 madres y dos padres y no pensaba pero qué es lo que ocurre con los padres es que no tenemos responsabilidad de relación con el colegio ese es un gran regalo la oportunidad de relacionarse con el colegio participar activamente dejar aparcado por un momento el trabajo y acercarse a conocer a los profesores saber por dónde se mueven nuestros hijos qué preocupaciones hay en la relación con el colegio qué es lo que nos pasa a los padres que de repente tenemos que dedicar tantas horas o parece que es que dedicando más horas al trabajo nos va a ir mejor tenemos una decisión que hemos tomado en su día libremente que es tener a nuestros hijos y esa decisión conlleva también una responsabilidad que además es muy divertida es apasionante alguna vez es difícil que es educar a nuestros hijos te propongo que te hagas ese regalo que desde hoy desde este día del padre tú también participes activamente en la educación de tus hijos que vayas al colegio las tutorías que conozcas a los profesores por cierto hay algunos profesores que obligan a la madre y al padre a ir a las tutorías que gran decisión que les preguntes qué tal en el colegio que les escuches atentamente que no vayas a decirles tu rollete inmediatamente porque ha llegado cansado del trabajo sino que aceptes esa posición ese talante de ser un padre que educa a sus hijos reconozcamos lo parece que muchas veces la educación está a cargo de nuestras mujeres y que nosotros no somos responsables de ella y si lo somos nos lo van a agradecer nuestros hijos nuestras mujeres la sociedad del colegio y va a ser un gran regalo para nosotros ojalá que a partir de esta reflexión si no lo hacías antes tomes esa decisión y en la próxima tutoría estés tú también presente hasta pronto feliz día del padre